Este es otro tramo de lo que es la zona internacional de esta villa, que incluso hasta ha recreado una playa para poder practicar el voleibol de playa y sentirse en territorio brasileño. Ahí ustedes pueden observar que van caminando algunos de los atletas participantes, es como ver a todas Naciones Unidas aquí, donde se puede comprar boletos para el juego, salón de belleza, peluquería, mini mercado, tienda de hamburguesas. Por supuesto, también en la parte de atrás, hasta el fondo, ahí aparece la tienda oficial de los juegos. Por ejemplo, para que vean lo que le digo, ahí va un atleta representativo de Ucrania. Por acá, más atrás, tenemos también un representativo de San Marino. Y así, pues uno realmente ve esta verdadera torre de Babel, mientras que al fondo se encuentran precisamente los edificios donde están durmiendo cada uno de los atletas. El de México, está aquí, no vamos a alcanzar a ver desde acá, porque es atrás, 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 hasta la parte más lejana de esta villa en el bloque.